Ahora sí comenzamos mis amigos, nuevamente pues saludándolo yo, su amigo Hugo Suárez desde carretera Jequilpanzaguayo, kilómetro 3, para llevarles pues nuevamente otro programa Mala Carcanchita, versión Facebook para todos ustedes, le voy a echar bien muchas ganas por estos 20 minutos que me pasé queriendo arreglar el problema, ya lo solucioné, gracias a todos por su espera, y vámonos pues, vámonos con ofertas, con promociones, el día de hoy, el día de hoy, en este día, 20 de agosto del 2020, jueves 20 de agosto, les vuelvo a mostrar esta camioneta Chevrolet Colorado, modelo 2013, en color blanco nacional del país, cuenta con motor V6, BBT, Chevrolet, Chevrolet, es una camionetona, Chevrolet Colorado LT, vamos vámonos, vámonos mis amigos, ahora sí a hacerles el programa, traía problemas pues con el celular, pero aquí ya estamos puestísimos, Z71 esta es con llantas TA, BF Woodridge, llantas 3 cuartos de vida, les voy a mostrar otra vez los interiores, ya la había sacado esta camioneta, pero como el video va a quedar cortado el otro, este es el bueno, vidrios eléctricos, jaladeras cromadas, 66 mil, a ver si alcanzan a ver los kilómetros, 65 mil, 234 kilómetros, nacional del país, 2013, único dueño, único dueño, se la compramos a la persona que la estrenó, 4x4, estereo original de agencia, los interiores originales, bien bonitos vengase por ella, estamos ubicados en el estado de Michoacán, carretera Jequilpanzaguayo, kilómetro 3, compartan el video porque que creen, vamos a llegar rapidamente a los 30 mil, otra rifa de 5 mil pesos, el sonido, el sonido ya saben ustedes que ya está en proceso la rifa, el día 30, o sea que en 10 días vamos a ver quién es el ganador, por favor, chequenle ahí, vamos muy bien con la rifa, esta camioneta, llévatela por solo 285 mil pesos, vámonos también, a continuación, Nissan Versa modelo, dice que cuando la rifa, dice Iván, ya dije el día último, estén al pendiente, la gente que no se ha registrado, chequen la página, la página por favor, ahorita en este momento les voy a mostrar este Nissan Versa modelo 2012, en color blanco, tiene el vidrio estrellado, se lo entregamos con el vidrio nuevecito, rines de aluminio de agencia, dice que diferencia Don Hugo, no le entiendo por allá la pregunta que me hace Adolfo, Omar Salvador Rodríguez, saludos para ti, ahí está su costado derecho, algunos detallitos de pintura que se los vamos a reparar, este te lo llevas con los detallitos de pintura reparados, ahí está el costado del chofer, un carrazo, compartan el vídeo, porque creen que ya veo como que va corriendo recio el logómetro allá en Facebook, les muestro el interior, todavía nos falta detallarlo, lo acabamos de agarrar este carro hoy en la mañana, quise sacárselo para que lo vean, lo entregamos con la tapicería limpia, pulido y detallado, este es un Versa 2012, apártalo de hoy y hasta el domingo, 119 mil pesos, este viene con vidrios eléctricos, aire acondicionado y bolsas de aire, 119 mil pesos, vengase y visítenos, estamos en el estado de Michoacán, déjenme voy hasta acá para que vean estos, también tenemos estos vehículos que nos llegaron, estamos entregando, esta semana vamos a tener demasiadas entregas a domicilio, puedes tú comprar tu vehículo, te lo llevamos hasta tu casa, esta semana vamos a llevar a Purísima de Rincón, Guanajuato, a Yuriria, Guanajuato, ahora sí que Guanajuato se voló la barda, Yuriria, Guanajuato, Dolores Hidalgo, donde era el cura Hidalgo, ese de la moto, Dolores Hidalgo, ahí está este Racer, este Racer, ahí está mi esposa, haciendo ahora, bueno pues no lo abras, así se queda, este es un Polaris, este es un Polaris, vamos a ver lo que trae, ahí está, con todas sus luces LED, a ver si alcanzamos a ver las especificaciones aquí, con todas esas luces, es un Polaris Bestia Turbo, 2019, 200 horas de uso, motor 1000 Turbo, super equipado, factura original como nuevo, 485 mil pesos, interesados, ahí está el teléfono, interesados en el Racer, está precioso, observen el detalle de la LED de la parrilla, tenemos ahorita en este momento estos dos Polaris, impresionante, bien bonito, desde Arizona, Hugo, muy bonitos carros, Mario César Ruiz, gracias, voy a mostrar el interior, 252 horas, de uso, su pantalla, semi nuevo, hasta el sonido trae luces, y es original Polaris, marcanos, con todo gusto te atendemos, y este es otro Racer también, super equipado también, este trae Strobos también en la parte trasera, y él es un Racer, Racer Polaris, ¿qué les parece? vénganse por él, estamos en el estado de Michoacán, apártalos a dos meses, sin intereses, con todo gusto, dice, también lo está viendo, gracias, desde Monterrey, Jesús Jiménez, gracias Jesús, ahí está este otro, este es un Can-Am, un Maverick, Can-Am, con barra de LED, y ahí está, las especificaciones, es un Maverick, 2018, 170 horas de uso, motor turbo, 1000, super equipado, factura original, como nuevo, 475 mil pesos, y el teléfono, ahí está pues, para la gente que le amantes de estos vehículos, vámonos también, a continuación, les voy a mostrar, otros vehículos, vámonos con esta camioneta, Honda, Ridgeline, modelo 2012, la última que salió, versión Sport, 4x4, impecable, toda su pintura, original, único dueño, factura original, 4x4, Honda, algo que le costó, un muchacho allá de, saludos a don Alfredo, allá está, Lázaro Cárdenas, y a nuestros amigos, allá pegados a, a Lázaro Cárdenas, un niño vino y, le gustó, cómo abría la tapadera, de la Honda Ridgeline, abre como ya sabemos todos, y abre en forma de libro, como a ti se te acomoda más la carga, así mero, y es una Honda, Ridgeline, 4 wheel driver, impecable, chula de bonita, es un camionetón, compártanle por favor, para llegar a los 30 mil, porque saben que, es, llegando a los 50 mil, se los había prometido, es un carro, de 50 mil pesos, completamente gratis, la rifa, como esta, que ya, va a prescribir, el día 30 de agosto, termina la rifa, también me falla un poco el internet, aguante un poquito, que lindo, es un programa en vivo, y se está tardando un poco, en restablecerse el internet, le doy una trabajadita para acá, ahí está, ahí están los interiores, los interiores, los interiores, los interiores impecables, de esta Honda, Ridgeline, les vuelvo a repetir, factura original, único dueño, véngase al estado de Michoacán, aquí estamos haciéndoles nuevamente, este control remoto, esta transmisión en vivo, los interiores delanteros, Pilot 2014, me interesa, porfa, no tengo 2014, tengo una 2009, nada más, ahí está el interior, de esta camionetona, es 4 wheel drive, en esta activa solo el 4x4, es la más equipada, que sacó Honda, en este tipo de camioneta, llévatela de hoy, y hasta el domingo, en solamente, 265 mil pesos, 265 mil pesos, y que les parece también, Cheyenne, para la Cheyenne, para, este es un Cheyenne, modelo 2007, en color rojo, Z71, nacional, también del país, con sus llantas, semi nuevas, llantas en buen estado, una belleza, de camioneta, esta Cheyenne, Z71, voy a mandar un saludo, a nuestro amigo, Raúl Pérez, de Playa del Carmen, de todos los que elaboramos, aquí, de su servidor, Hugo Suárez, y todos, todos los que elaboramos, aquí en Tianguis, de Autos y Cametas, Hugo, mi amigo Raúl Pérez, de Playa del Carmen, eres muy amigo, de nuestro amigo, Berna, allá del Estado de México, a quien también mando, un caluroso saludo, a mi amigo Berna, el señor, es el patrón, de su hija, de mi amigo Berna, ahí está, para ti Berna, y para nuestro amigo, Jorge Pérez, Raúl Pérez, perdón, Raúl Pérez, una disculpa amigo, ahí está la Cheyenne, Cheyenne, una preciosa camioneta, usted quiere una, únicamente, apartenola, a dos meses, sin intereses, tenemos apartado, a dos meses, sin intereses, esta camioneta, les vuelvo a repetir, es nacional, cuenta con solamente, 98 mil kilómetros, 4x4, estéreo, de USB, 185 mil pesos, seguimos adelante, hay varias camionetas, que llegaron nuevas, se las voy a mostrar, también quiero mostrarles, esta camioneta, esta es una, Jeep Patriot, modelo 2009, con pedimento, y título, para placas, en todo el país, algo muy importante, nosotros checamos, los vehículos, de facturas, de pedimentos, para que usted, cuando nos compre, siempre compre, a la segura, no compre riesgos, no compre, en un lugar, que están hoy, mañana y pasado, y en unos días, ya no se encuentren, que les parece también, Jeep Patriot, modelo 2009, con rines, deportivos de agencia, esta viene con piel, quemacocos, 4x4, de la más equipada, versión limited, Jeep, limited, les muestro, ella se llama, Patriot, bien patriota, y como dijera, también, bien patriota, bien patriota, 4x4, saludos, desde Churincio, Michoacán, Héctor, Gerardo, Pulido, Ábalos, gracias, fíjense, que ya no me aparecen, muchos comentarios, pero hoy voy a leer, los que pueda, los interiores, se los debo, está cerrada la camioneta, es en piel negra, bien enteritos, bien trataditos, todos los vehículos, mis amigos, son usados, y traen detalles de uso, traen detalles de carro usado, así es que, porque los vean, traen detallitos, la verdad, se habla, amigos, es hacer derecho, y la verdad, traen detallitos, que les parece también, a continuación, este otro camionetón, Jeep Liberty, de las que ya casi no hay, modelo 2003, toda su pintura original, observen los rines, que bonitos, estos rines son, son como de un, Chrysler, de esos de la, un Charger, son como de un Charger, los rines, le quedan, es 4x4, color arena, tendrás alguna Golf 2000, no tengo, Johnny, Johnny Magallón, cuando lo tengamos, con todo gusto, Johnny, lo sacamos, Jeep 4x4, preciosa, bien bonita, Jeep Liberty, esta cuenta con un motor, 3.7, 6 cilindros, está bellísima, también, véngase por ella, la puede apartar, a dos meses, desde la parte, que usted quiera, desde el interior del país, y del exterior del país, y del exterior del país, observen el interior, está como de agencia, para que se vende con la agencia, apagos de por vida, esta camioneta, toda su vestidura, es de agencia, está, semi nuevecita, semi nuevecita, las llantas, las llantas son, Discovery, Cooper, las cuatro nuevecitas, las cuatro nuevecitas, la camioneta, está semi nueva, semi nuevecita, la camioneta, voy a abrir la puerta delantera, se me quedó cerrada, ahí está lista, quiero mostrarles, quiero presumirles, esta preciosa, Liberty, modelo 2003, paneles de puertas, impecables, impecables, a ver si alcanzan, a ver las millas, 93,694, aquí está, el detalle del tablero, como de agencia, déjenme les muestro, le hace falta, esta bolita del aire acondicionado, como les digo, todos los carros, traen algún detallito, verdad, esta camioneta, está semi nuevecita, esta es más, huele, a nuevo, está bien bonita, Liberty, miren, lo importante, 4x4, véngase por ella, mi amigo, mi amiga, apartenlo, a dos meses, este Liberty, modelo 2003, 98 mil pesos, 98 mil pesos, ahí está, esa información, para todos ustedes, vámonos, ahora sí, con lo que viene siendo, teléfonos, bancos, nuestro número de oficina, en oficina, este horario, se contesta, en la norma de oficina, 353, 53, 3, 16, 16, de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche, sábado y domingo, de 9 a 3 de la tarde, domingo, de 10 a 3 de la tarde, esto es, coordinación, con la ciudad de México, acuérdese, que estamos a dos horas, más tarde aquí, que en la frontera, y que en Estados Unidos, vámonos, este es el número, que va a ver usted, es para videos, llamadas, mensajes, y los videos, llamadas, mensajes, lo que usted quiera, al 353, 109, 98, 37, esto es para apartados, o compras a dar, entregamos a domicilio, es lo importante, a nombre de Sara Berros, Perrera, mi esposa, usted puede depositar, en Bancomer, en la cuenta, 04 73 95 25 17, esto es para México, Estados Unidos, y todo el mundo, 01 25 12 00 47 39 52 51 76, eso es en una cuenta, y nuestra cuenta, número 2 en Bancomer, para México, 0 11 43 88 67, 43, Estados Unidos, y todo el mundo, 01 24 95, 01 14 38 86, 74 36, vámonos pues, con más mercancía, ustedes lo que quieren, son ver carros, vámonos con los carros, les voy a mencionar, de aquí para allá, aunque no se los muestre, esta camioneta, también nos llegó, esta es una Jeep Liberty, perdón, Jeep Grand Cherokee, modelo 2006, toda su pintura, impecable, las cuatro llantas, de taquete, semi nuevas, el interior, impecable, en tela, llévatela por solo, 115 mil pesos, 115 mil pesos, llévate también, esta Jeep, pero ahora sí, que tenemos las Jeep, aquí todas juntas, Jeep 2018, Compass, 5600 kilómetros, en solamente, 395 mil pesos, llévate también, a continuación, Nitro, transmisión estándar, seis cilindros, 95 mil kilómetros, toda su pintura, en perfecto estado, las cuatro llantas, de taquete, nueve citas, nueve citas, llévesela también, por solo, 119 mil pesos, 119 mil pesos, modelo 2008, usted anda buscando, algo así, como esto, que les voy a mostrar, en este momento, Toyota, Radford, modelo 2008, miren, les voy a ser, franco y honesto, 2007 o 2008, no recuerdo bien, ya ven que diario, les digo los modelos exactos, bueno, 2007, para no regalar, si sale 2008, que bueno, tres filas de sillones, tres filotas de sillones, esta Toyota, toda su pintura, impecable, 98 mil kilómetros, modelo 2007, si sale 2008, ya ganaron, porque vendimos el mondeo, por 2004, y salió 2006, para si la persona, que está escuchando, se lo vamos a entregar allá, pegado, a Celaya, Guanajuato, el carro salió, modelo 2006, no 2004, esta es modelo 2007, pero puede ser 2008, no tengo bien, el dato a la mano, está tres rines, en negro con maquinado, las llantas seminuevas, y algo raro, así como la vende chiquita, tres filas de sillones, tres filotas, tres filotas de sillones, la Cadillac, para mi suegro, Araceli, ahí está Araceli, qué les parece, qué bonita, está bellísima, Toyota, ningún detalle de pintura, ninguno, Toyota, RAT4, absolutamente, ningún solo detalle de pintura, les voy a enseñar, algunos detalles, que como les digo, son vehículos de uso, le faltan los plásticos, que van aquí, algunos, porque en la parte delantera, así lo trae, voy a mostrar, el interior trasero, el panel, primeramente el panel, acuérdense, que el día 30, ya truena la rifa, cinco mil, bueno, quedaron cuatro mil, setecientos cincuenta pesos, porque el sonido, me costó cinco mil, doscientos cincuenta pesos, ahí está la nota, qué te parece, qué bonita está esta, toda su tapicería, original, algo de lo que les hablé, otra fila de sillones, esto es trabajosísimo, de encontrar, Toyota, en tres filas, es trabajoso, de encontrar, aquí la tenemos, apártatela, a dos meses, ahí están los teléfonos, que aparecen en pantalla, apártala, depósitanos, y es tuya la camioneta, esta semana, ya entregamos, en Tangancícuaro, Michoacán, te entregamos, en Chalco de México, el día de hoy, el día sábado, estaremos entregando, en Purísima del Rincón, Guanajuato, en Dolores Hidalgo, allá en un municipio, en el municipio de Celaya, y, en el municipio, de Yuriria, Guanajuato, Guanajuato, haciendo presencia, también comprando, ahí está, les voy a mostrar, también otro detalle, que trae, les vuelvo a decir, traen detalles de uso, hay una reventadita, ahí el, el, el porto estéreo, toda la vestidura, es de agencia, cuatro cilindros, automática, siete pasajeros, ocho, esta te la llevas, por sólo, ciento cuarenta y cinco mil pesos, ciento cuarenta y cinco mil pesos, apártala, a dos meses, a dos meses, sin intereses, Honda City, no tengo, querían la Cadillac, aquí está la Cadillac, Scalade, dos mil siete, línea nueva, interiores impecables, bien tratadita, por dentro, en color beige, doscientos treinta y cinco mil pesos, doscientos treinta y cinco mil pesos, miren, esta camioneta, que les voy a mostrar, es una, esta es una, Nissan Quest, fíjense lo que vamos a hacer, se acuerdan, que la tenía en ciento veinticinco, la bajé a noventa y cinco, la bajé ochenta y nueve, si ustedes la apartan, de hoy al jueves, setenta y cinco mil pesos, dos mil seis, modelo dos mil seis, setenta y cinco mil pesos, modelo dos mil seis, apártala, a dos meses, o cómpranola, ahí está la Nissan Quest, viene en piel, los interiores están, en un ochenta y cinco por ciento, apártala, en solamente, setenta y cinco mil pesos, la gente ya me ha ofrecido, hasta noventa y cinco mil pesos, por ella, y no la he querido soltar, pero ya la hemos ido bajando, ahí está, setenta y cinco mil pesos, aprovecha esta promoción, únicamente, de hoy, y hasta el domingo, llévate la Mazda CX-9, también, esta camioneta, modelo dos mil diez, tres filas de sillones, la más equipada, Mazda CX-9, esta la vamos a dar, a precio de una camioneta chiquita, también, únicamente, esta promoción, aplica de hoy, y al domingo, esta te la vas a llevar, por sólo, ciento cuarenta y nueve mil pesos, ciento cuarenta y nueve mil pesos, véngase, y visítenos, estamos en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro tres, lugar establecido, completamente, no tengan desconfianza, tenemos ya muchos testimonios, de entregas a domicilio, ahí vamos a estar mostrando, ya subimos hoy, las entregas de Tangancícuaro, y de Chalco, Estado de México, vamos a subir ya, el sábado, si Dios nos lo permite, las entregas, del estado de Guanajuato, ahí vamos a mostrar, la carretera, este es un lugar, completamente establecido, este camioneta, que viene ahí, viene de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, y aquellos que van para allá, vienen de la ciudad de Zaguayo, nosotros estamos, a tres kilómetros, de las dos ciudades, y les voy a decir, esto es propio, de aquí no nos vamos, aquí ustedes nos van a encontrar, toda la vida, aguas donde estén, dos meses, tres meses, y luego van, y ya no están, o ya cambiaron de nombre, aunque usted vea el mismo negocio, ya no son los mismos, le pueden vender problemas, y usted vuelve, y ya no son los mismos, aquí que les parece también, esta otra camioneta, Ford Escape, modelo 2004, 78 mil pesos, también se va en rebaja, de hoy, y hasta el jueves, Tom Country, modelo 2010, en color negra, automática, seis cilindros, aire acondicionado, Tom Country, 128 mil pesos, 128 mil pesos, y esta otra camioneta, es también, tres filas de sillones, tres filas de sillones, a escoger, la Toyota Rat 4, en color cereza, o en color negro, nomás, acuérdense, que aquella tres rines, estas son los de originales, de agencia, a escoger, la que les guste, 145 mil pesos, estas camionetas, de tres filas, cabe mencionar, que son, un poco difícil, ahí está la Toyota, Toyota, una preciosura, de Toyota, 145, la que más te agrade, Toyota Rat 4, les voy a mostrar, los tres filas, de sillones, porque, es bien escaso, encontrar esto, se las voy a volver, a mostrar, esta tiene, el sillón, hundido, miren, déjenme, déjenme, ya recapacité, esta camioneta, no es tres filas, no es tres filas, recapacitando, si tengo otras tres filas, pero es blanca, blanquita, si tengo otra blanquita, 145 mil pesos, la que les agrade, son, trabajosas, de encontrar, ese tipo de camionetas, y ahora les voy a mostrar, la mamá de los pollitos, Toyota, Rat 4, 2012, 65 mil kilómetros, única, dueña, factura, original, tres juegos de llaves, Toyota, todos sus faros, bien bonitos, de esta Toyota, está bien, en color oro, en color oro, bien bonita, ningún detalle, de pintura, absolutamente, ningún solo detalle, de pintura, los rines, originales, de agencia, aparte, a dos meses, sin intereses, ahorita, voy a volver, a sacarle las cuentas, y todos, los contactos, para que te pongas, de acuerdo, con nosotros, que te parece, que bonita, esta es, 2012, 2012, restrénala, 65 mil kilómetros, esta se la compramos, a la señora, que la estrenó, creo que nos cerramos, los seguros, ay caramba, tenemos mala suerte, pero deja ver, si le alcanzamos, a ver los interiores, nuevecita, su volante, nuevecito, toda la camenta, está impecable, o cero, en el toldo, 185 mil pesos, 2012, única dueña, ningún, solo detalle, de pintura, de pintura, ningún, solo detalle, vámonos, a continuación, también, con los números, pues nuevamente, los números, para que usted se comunique, desde mañana con nosotros, o desde un momento más, número de oficina, para que tú marques, 353 53 3 16 16, esto es de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche, sábado de 9 a 3, domingo de 10 a 3, a esa hora se contesta, el teléfono de oficina, el 353 53 3 16 16, recuerden que estamos, a dos horas de diferencia, de Estados Unidos, y la frontera, vámonos con este otro número, para que tú pidas, videos personalizados, fotos, mensajes, whatsapp, 353 152 94 46, ese es el otro teléfono, que tenemos autorizado, nuestra cuenta de banco, en Banorte, este es otro banco, a nombre de mi esposa, todas las cuentas, son fiscales, todo lo facturamos, usted deposita 100 mil pesos, 50 mil pesos, se le facturan, Sara Berros Perrera, cuenta México, únicamente México, 0263 58 69 56, Estados Unidos, y todo el mundo, 07 25, 12 00 26, 35 86, 95 67, pero les piden, no eso, les piden todo esto, todo esto, para que lo tengan en cuenta, la dirección del banco, de aquí de Zaguayo, sucursal, todos les piden, seguimos adelante, pues con esta Honda, camioneta Honda CR-V, modelo 2007, ningún detalle, de pintura, ningún detalle, de pintura, excelente programa, Luis, Ricardo Martínez, gracias, saludos cordiales, señor Hugo, Isidro, muchísimas gracias Isidro, muy buenos vehículos, me han salido, todos los que he comprado ahí, gracias Fátima, te agradezco de antemano, tu comentario, te agradezco de antemano, tu comentario, qué te parece, este camionetón, esta viene con 100 mil, 200 kilómetros, 100 mil kilómetros, con 200 aparte, es nacional del país, modelo 2007, toda su pintura, sin ningún solo detalle, ningún solo detalle, de esta, esta, perdón, Honda CR-V, rines de aluminio, y de agencia, llantas seminuevas, los interiores también, sin ningún solo detalle, saludos desde el Estado de México, Laura Herrera, gracias Laura, su costado, trasero derecho, estas camionetas, tienen el trasero chulo, la CR-V, chulo que tienen el trasero, este modelo de CR-V, me gusta, este, esta, esta figura de CR-V, en estos modelos, me gustó mucho, la dinámica, de la parte trasera, toda la vestidura, no es retapizada, otra vez cerradas, no puede ser, hombre, voy a hacer el interior, observa los sillones, no son retapizados, son originales, toda su tapicería, es de agencia, está en muy buen estado, esta camioneta, se ve en las paneles, el tablero, también les muestro, otra vez aquí, el detalle de aquí, estrellado, esta trae estéreo, se lo pusieron ya, con solamente 100 mil kilómetros, llévatela por solo, de hoy, y al jueves, 139 mil pesos, está lista, ya para que te la lleves, lista, ya para que te la lleves, buenas noches, señor Hugo, mándenle saludos, a mi primo Nacho, de San Nicolás, Michoacán, don Ponciano, ya se suscribió a la rifa, don Ponciano, es muy fácil, búsquenos en la página, que le ayuden, si no sabe, búsquenos, don Ponciano, para que le ponga, sonido a la CRB, que le vendimos allá, hasta San Nicolás, Michoacán, suscríbase ahí, a la publicación, que tenemos, está el sonido, al frente, a la gente, que me está escuchando, el sonido está al frente, y están los 5 mil pesos, también en foto, tiene que meter ahí, una captura, de que nos siguen, que están suscritos, en YouTube, y que nos siguen, en la página, de Facebook, es muy fácil, porque el día 30, ya termina la rifa, el día 30, sabemos quién se saca la rifa, qué les parece, a continuación, Toyota Hilux, modelo 2007, doble cabina, cuatro cilindros, estándar, color arena, bien chula, bien bonita, saludos, de Atizapán, de Zaragoza, de Colonia, La Higuera, Johnny Rodríguez, saludos, Johnny, Johnny, yo ni sé quién es, no te creas Johnny, es Basile, es Hilux, 2.7 BBT, esta la entregamos, con otro par de llantas, iguales a las de atrás, las de atrás están, semi nuevas, adelante, trae unas llantitas, muy pequeñas, observen, la entrego, con las cuatro llantas, estas dos de atrás, se quedan, porque tienen buen piso, se los voy a mostrar, observen el piso, que se carga, le vamos a poner, el otro par, nuevas, está a su costado, la tapadera, ahí la tenemos, trae algunos detalles, se los están reparando, la entregamos, con la pintura detallada, esa calavera, no sirve, ya la encargué, se las quiero mostrar, porque llegó, esta también, anda sobre, 97 mil kilómetros, creo, modelo 2007, los vestiduras, originales, de agencia, no retapizada, tampoco, gilus, me pedían gilus, vamos a empezar, a traer gilus, vamos a empezar, a traer, Honda CR-V, de las nuevas, estén al pendiente, porque esto va a ser, una evolución, vamos a empezar, a arrimar carros, por mayor, vidrios eléctricos, seguros eléctricos, pantalla, la alfombra de agencia, estándar, espejos eléctricos, ya esto se los había mostrado, seguros, espejos eléctricos, llévatela, con las llantas nuevas, y su pintura, en buen estado, 175 mil pesos, 175 mil pesos, aprovechala, de hoy, y hasta el jueves, vámonos también, a continuación, con este camionetón, Nissan Frontier, doble cabina, cuatro, cuatro puertas, no es cuatro por cuatro, es sencilla, es nacional del país, está bien bonita, es verdaderamente, una belleza, le voy a hacer una toma, también al costado del chofer, y le voy a hacer una toma, a la parte trasera, está, impresionante, también tenemos, esta otra Frontier, 2009, vámonos con esta, 2003, Frontier, compartanle, porque a los 30 mil, rifamos, otros 5 mil pesos, gracias, don Ponciano, gracias, ojalá a todos, para todos, les deseo, mucha suerte, para todos, que bueno, que llegamos, a la meta final, de los 25 mil, y yo creo, que a los 30 mil, vamos a llegar, en el 1 de abril, y cerrar de ojos, en la ayer, revisé, y ya andamos, en 25 500, así es, que sigan compartiendo, porque no vamos, a estar dejando, de hacer rifas, eléctrica, no vamos a dejar, hacer rifas, para, agradecerles, a ustedes, todo esto, que si es posible, solamente ustedes, hacen esto posible, esta viene, con vidrios eléctricos, automática, 6 cilindros, y te la llevas, por solo, 139 mil pesos, 139 mil pesos, y nos vamos a ir, a continuación, déjenme les muestro, esta camioneta, ya la conocen, se las voy a sacar, así de, de lado, para la gente, que no la vio, Toyota, perdón, Toyota, Honda Pilot, es un programa en vivo, dispenseme, es un programa en vivo, saludos señores, estamos viendo, desde, Tehuantepec, muy bonita, la canción, de Tehuantepec, saludos, que les parece, que bonito también, este vehículo, Honda, Pilot, 2009, nacional, del país, las cuatro llantas, Pirelli, semi nuevecitas, esta camioneta, su precio, es de 215 mil pesos, su precio normal, su precio normal, 215 mil pesos, ese es precio, para, a cambio, de contado, 195 mil pesos, apártala, a dos meses, Honda Pilot, tres filas de sillón, cuatro por cuatro, sensores de reversa, es una, chulada, de camioneta, recuerde, que estamos ubicados, en el estado de Michoacán, carretera, Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, aquí estoy haciéndoles, nuevamente, este video, y a toda la gente, que ha confiado en nosotros, en apartar su vehículo, en pagárnoslo, inclusive, completamente, de un solo jalón, sin desconfiar, de su servidor, muchas, muchas gracias, decepcionados, no los voy a dejar, así es que, tengan la seguridad, que les voy a mandar, vehículos, con detallitos, la verdad, con detallitos, pero de buena calidad, ahí está la tercera fila, aquí ya les había mostrado, que trae pantallas, en los ambos lados, y les voy a mostrar, el interior delantero, menos, de cien mil kilómetros, menos de cien mil kilómetros, pantalla nuevecita, esta pantalla, es igual a la que, voy a rifar, se la puse, porque no traía, sonido, 195 al contado, 215 mil pesos, a cambio, saque la Ranger negra, que se ve allá, con todo gusto, Erika, Barragán, Sánchez, estas, es un poco difícil, de encontrar, esta camioneta, es una Ranger, 2004, cabina y media, 4x4 estándar, que les parece, 4x4 estándar, Ranger, su pintura original, trae detalles, de pintura, porque, es 2004, la verdad, pero que creen, se las voy a entregar, con algunos, de los detalles, más grandes, que se le ven, que son estos, arreglados, si usted la compra, de hoy, y hasta el, domingo, se la voy a dar, en solamente, 125 mil pesos, y, madre, hey, 4x4, transmisión, estándar, les muestro, el compartimiento, del medio, estas camionetas, son, mega difícil, encontrar, estándar, y 4x4, y que le funcione, porque, esa es otra cosa, 125 mil pesos, bien chula, y bien bonita, vamos a ver, les voy a mostrar, este otro carro, este es un Nissan Tida, 2012, con toda la pintura, impecable, no tiene, absolutamente, ningún, solo detalle, de pintura, es modelo, 2012, nacional, único, dueño, único, dueño, viene este, no viene con tapones, viene con rines, de aluminio, de agencia, vestiduras, vestiduras originales, de agencia, no, maltratadas, no rasgadas, no rompidas, hombre, como lo entendamos, mejor, 2012, este, bueno, yo creo, mis amigos, déjenme, les muestro, este Cross Fox, aquí de pasada, y también este, Mazda, este es un Mazda, 3, 2008, 4 cilindros, estándar, 2008, placas de Michoacán, hasta el 2020, llévatelo de hoy, y hasta el jueves, 80 mil pesos, 80 mil pesos, Honda Pilot, toda su pintura detallada, impecable, llévatela también, por solo, 95 mil pesos, todos los interiores, impecables, y ahí está también, Cross Fox, 2009, 109, llévatelo también, en solamente, 105 mil pesos, 98 mil pesos, lo voy a rebajar a 98 mil pesos, 2009, y nos vamos a despedir ahora sí, de todos, dice, yo no supe de la Toyota Hilus color arena, la Toyota Hilus color arena, 175 mil pesos, con las dos llantas nuevas, detallada su pintura, y todo al corriente, el primeramente Dios, el domingo, los espero, en punto de las, 11 y media de la mañana, van a llegar más carros, van a llegar unos Camry, van a llegar Liberty, de la tipo nueva, véngase y visítenos, aparta tu vehículo, a dos meses sin intereses, 400, no tengo amigo, en camionetas 400, bendiciones, compa Hugo, Luis Ricardo Martínez, muchísimas gracias, esta quitas amigo, no tiene, la vendí amigo, si no sé si la veo, Spark, si tengo, te voy a mostrar, Abraham, desde aquí, un Spark rojo, a ver si le alcanzas a ver, Spark rojo, modelo 2017, ese, factura original, un dueño, 60 mil kilómetros, 129 mil pesos, 129 mil pesos, y está este, vea 2018, que viene siendo lo mismo, que el Spark, vea 2018, 25 mil kilómetros, 132 mil pesos, 132 mil pesos, bueno pues espero, que les haya gustado el programa, al día de hoy, 20 de agosto del 2020, jueves, en este momento, aquí, en esta zona, son las 9 con 9, gracias de antemano, Dios me los bendiga a todos, Dios nos cuide, Dios nos proteja, a todos, estuve bien feliz, bien contento con ustedes, los espero aquí a su casa, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, no se pierdan la rifa, ayuden por favor, a la gente que no sepa, hacer, meterse a, ahí, ayúdenla por favor, si tienen nietos, si tienen amigos, que les puedan hacer el favor, hay gente mucha, que quiere entrar a la rifa, y no sabe cómo, les pido ese favor, ayúdenlos, a los que puedan ayudar, para que le toque a alguien, que verdaderamente lo necesite, me despido de todos ustedes, les voy a mostrar a mi amigo, el que pidió, pues parra, aquí tengo otro a la mano, factura original, única dueña, 2014, el que viene piel y tela, rines, el más equipado, con bluetooth, 115 mil pesos, ahí queda pues, muchísimas gracias, hasta la próxima, que descansen, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ahora que nos estén viendo, Facebook, Youtube, hasta la próxima,